Un joven de 19 años y un menor de 17 caminan distraídos cuando tres sujetos aparecen por la esquina y se dirigen sigilosamente hacia ellos. Faltando pocos metros para llegar a su casa, los interceptan y los amenazan para robarle sus pertenencias. Mi primo estábamos caminando como cualquier día y de la nada se nos acercan, nos interceptan, nos arrinconan contra la pared y nos ponen un cuchillo en el estómago diciendo que pasemos todo nuestro celular, nuestro dinero, lo que tengamos. Pues no pudimos hacer nada tampoco. Los tres delincuentes se retiran con paso lento por donde vinieron. Sin embargo, este robo es solo un ejemplo de lo inseguro que se ha vuelto a transitar por la cuadra 3 de la calle Los Canarios en la urbanización Santa Anita. Por ejemplo, le llevaron todo lo de su carro, yo tenía mi carro aquí, la computadora. Acá el vecino se metieron por ahí a su techo, no hay seguridad. Acá está pasando prácticamente serenazgo una sola vez al día. Cansado de sufrir con la delincuencia, este vecino tuvo que instalar púas sobre su fachada. Lo único que de alguna manera los puede detener, se logró agarrar un delincuente y salió en cámaras de su canal. Al día siguiente estaba libre y pasaba con su mototaxi todavía, entonces esto es de nunca acabar. En esta misma calle, meses atrás, los delincuentes atacaron a una pareja para robarle sus celulares. Nos sentimos inseguros, como madre, imagínese que solo iban a comprar a la tienda. Como mamá me siento mal, ¿verdad? En este caso, las cámaras lograron captar los rostros de los delincuentes. Una evidencia que los vecinos esperan sea de utilidad para que la policía logre identificar y capturar a los asaltantes.